Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos Buenas noches, sean todos bienvenidos Buenos días, sean todos bienvenidos Buenos días, sean todos bienvenidos En el Super Gameplay Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a Super Smash Bros. Ultimate El Mega Gameplay Bueno, este... Iba a hacer un gameplay de esto, así que ahí vamos a ver Tengo como protagonista, como... Jugador al que he escogido por historia Porque si te salen al comienzo de Star Kirby Y tengo una combinación de... Como una suerte de espíritu, que son como unas cartas A Sonic, Sonic Metallico, así que... Como podrán ver, estoy grabándolo en off, porque la capturadora que... Que tengo no la graba en vivo, así que bueno Este juego, en su nueva historia Nos permite jugar, o... Pasar el juego como un tablero de... Que se diga... Monopolio Ludo En 2D prácticamente Y en cada uno de los nodos vamos encontrando enemigos, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy peleando con Wario Este... Por ejemplo, ese Wario está recontra OP Le han puesto una motocicleta Y es un ataque que usa bastante Pero aún así la IA, la inteligencia artificial, no es tan potente Eh... Así hay ataques repetitivos Está en modo normal, la verdad, no sé si hay un modo difícil Pero esa moto es de la que les hablo Y... Sortearlos con Kirby es bastante fácil Si has jugado antes, sobre todo Cada vez que ganas te dan algún... Al... Al espíritu en sí que... Al que has vencido Que no es el personaje, ojo Es un espíritu, es como una tarjeta Y aparte te dan este ITEMS Que después van a ver para qué sirven Siren para subirle atributos al Kirby mismo Y también suben para tener alguna habilidad extra Por ejemplo, ahí vamos a pelear con Yuri, ¿no? Yuri como tarjeta Pero el personaje que va a pelear es Bayonetta Entonces es como que el personaje Que está representando esa tarjeta, ¿no? Entonces, este... Ahí viene Yuri, pero que es Bayonetta Y cuando le ganes a Yuri te van a dar el espíritu La tarjeta de Yuri, pero vas a vencer a Bayonetta Ojo, Bayonetta no se va a unir al plantel porque todavía no la... No la hemos liberado La única manera de liberar al personaje es en sí Para nuestro tablero o para el uso en la formación Que es ganándole a una especie de tótem Que son como unas piedras Ahorita van a verlo porque en este capítulo, en este video Libera a Falcon Al Capitán Falcon Así que este... Y también vamos a ver todo lo que está liberado Liberado por ahí a Pikachu, Jigili Pues un par más Este... Bayonetta está bastante difícil Está también bastante... Que han hecho bastante ataques de... De... Digamos que directo de tanque No evade mucho, sino que directamente ataca con esa patada Y es bastante molesto Eh... Otro detalle importante es que A los niveles, para hacerlo a modo de reto Le agregan algún... Alguna propiedad especial, ¿no? Por ejemplo ahí dice que Tu salto va a ser bajísimo arriba Y dice que el poder de ataque al revés va a ser más alto Por eso es que me estaba sacando la mugre Me está haciendo más difícil Porque a Bayonetta le habían subido el ataque Eh... Considero que lo más difícil Por ejemplo ya gané, ¿no? Ya gané, me han dado la tarjeta de Yuri Y abajo dice que cosa Que baja el veneno, ¿no? Reduce algo de daño al sufrir por el veneno Entonces cuando me den veneno y tenga esa carta puesta Ahora, ¿de qué dependen las cartas o los espíritus De la acompañante que tenga? Por ejemplo ese Sonic Que tengo ahí, lo tengo en nivel 100 Y puede tener hasta una tarjeta puesta Pero hay acompañantes que te permiten dos O te estoy viendo la cambiada Biorex Por ejemplo hace la tarjeta Biorex Pero el que... El que pelea ahí es este... Creo que es Fox McCloud, ¿no? ¿Es Fox? No sé, la verdad estoy sincero Ah, no es Wolf Wolf se llama Creo que es el enemigo de Fox No juego de Star Fox Disculpen, pero... Me parece que es así Por ejemplo este nivel Yo esto lo vi Me parece que en el... En el Mini En el Brauer No, en el Mini fue Ya los... Los escenarios tenían este... Conceptos ya más dinámicos Por ejemplo aquí estoy quedando En una de las... De las pistas de F0 Lo cual es interesantísimo Los autos te pueden atacar O te hacen daño Pero ahí me hicieron daño No... No me percaté Y ya como que juegan en contra, ¿no? El ser más dinámico Lo hacen más entretenido A mí me pareció súper genial ese detalle Ahora este... Y como les digo Como les he dicho varias veces Yo no he jugado casi nada A los demás Smash Más que el Smash 64 Este... Como que estas cosas Me parecen nuevas, ¿no? Pero fácil este... Ya son repetidas de otros Smash Como dice mi amigo Necros De S... Son re fritos Pero... Bueno... Cabe la posibilidad De que me gusten Porque no los he jugado antes, ¿no? Pero hoy me dieron una esfera de habilidad Las esferas de habilidad sirven para... Kirby En su tablero principal En el menú tiene un... Vale de reunión hacia tablero Donde puede subir... Atributos Y puede subir habilidades, ¿no? Para que tenga más poder ataque Lo quería hacer como un RPG ¿No? Ahora solo he peleado con uno Porque las... Las estatuas que les comento No son boss fights Sino que son simplemente... Enemigos, ¿no? En los cuales... Por ahí, miren... Las tarjetas me permiten usar habilidades Por ejemplo, la habilidad para utilizar ese carrito Y la tenía en esa tarjeta Y lo sé Eh... No sé como decías... The boss fights solo he peleado con uno Que se llamó Mega Bowser O no... Giga Bowser Que era un Bowser Este... Digamos que... Extra leveleado Y fue bastante difícil Los boss... Los boss fights... Este... Tienen una barra de... De vida y energía en la parte alta de la pantalla Y por eso se van a diferenciar Quiero encontrarlo con otro Eh... Y cada vez que le ganas un boss fight Por lo menos le ganea Se abren portales a otro lugar, ¿no? La idea es este... Llegar... Según lo que he podido entender A un lugar central donde está el... El que no sea... El que sea robado la salma de todos los demás personajes Porque todos están como que robados Cuando peleas con un personaje para que... Se forme parte de tu tablero Sale con los ojos rojos Es como si te hubiera poseído Entonces esta pelea fue bastante fácil de este... Porque como les digo El escenario me ayudó bastante Y su inteligencia... Pero luego... Algo también muy interesante Es la... La gama de objetos que le han dado a mí Por ejemplo aquí tengo... Esa máscara o esa... Ese sombrerito de... De conejo de... Mayor Asmask Y... Era súper rápido Que es lo mismo que hace Mayor Asmask Que vuelve a ver rápido Entonces este... Bacán, ¿no? Eh... El poder y el... El nivel... De potencia que tiene la Switch Permite meterle más... Más objetos y más... Modos de juego Eso lo hace mucho más entretenido Entonces tenemos como que... Horas y horas de juego para avanzar, ¿no? Primero en la carrera Y siempre nos dan datos, ¿no? Cada vez que pasa una pantalla Nos dan algún dato Esta zona justo que es de pistas Es la zona previa a Falcon Falcón Falcón está al final de esa pista McRider Por ejemplo... Ahí voy a pelear por el espíritu de McRider Pero el personaje es Falcon Y ojo, le gano Pero no voy a obtener a Falcon A Falcon lo obtengo solo cuando llego a la estatuita de Falcon Que es lo que vamos a aportar Bueno... Bastante... Bastante lo que sí creo que es... Esto... Un poquito refrito como dicen algunos Es que los personajes contienen O... Tienen los mismos Movimientos especiales Y movimientos básicos Desde el primer Smash Les han agregado algunos, sí Pero... Casi en... Como que... En sustancia Es lo mismo, ¿no? El Kirby tiene unos grandes altos Tiene la patada fuerte Tiene la embestida de fuego Eh... Tiene que más, este... El espadazo Hacia arriba y ve Entonces... Esos tres o cuatro... Movimientos básicos Hacen todo su... Su ataque, ¿no? Los combinas bien Con un par de corridas Te cubres y listo Ya estás jugando Obviamente no a nivel profesional Ni a nivel super altísimo Pero ya te defiendes contra la... Te imagino en el modo normal por lo menos, ¿no? Es lo que hago yo, ¿no? Yo... Todo lo que estoy jugando Lo recuerdo del... De Smash Bros 64 Lo mismo, lo mismo exactamente Yo no sabía que podía utilizar otros personajes Hasta bien avanzado el juego Eh... Después me enteré Pero ya me había acostumbrado a jugar con Kirby Así que lo estoy... Lo estoy siguiendo pasando... La estoy siguiendo con Kirby Ya no la... No escogí otro personaje Dije... Me vi tentado... Me vi tentado a escoger a Mario Pero después dije no Esperaría tener a Luigi Porque yo... Eh... Cuando juega... Cuando juega bastante con Luigi Acá hay otro Wario Que creo que viene en Mancha Acá vienen tres o cuatro Warios Excite Bike Por ejemplo, ese Excite Bike Es un personaje de un juego de NES Pero también lo han puesto ¿Ven? Son cuatro Warios Pero algo interesante también es Heavy Cuando te ponen muchos personajes juntos Son cinco Warios Son cuatro Warios Son cinco en total en la pantalla Conmigo Es que les bajan la vida Los vuelven más... Los vuelven más... Vulnerables cuando... Son muchos Eso es importante Porque... Imagínense que fueran fuertes los cuatro No lo hago Otra cosa importante y bacán Es que hay... Niveles que no te dejan ir al piso Les ponen lava O le ponen electricidad Entonces no puedes bajar Pero también es... Lo hacen muchísimo más difícil Eh... Recuerdo cuando obtuve El espíritu de Juste Belmond Por ahí lo van a ver Después de esto Voy a revisar los espíritus que tengo Van a salir Todos los espíritus que tengo En una suerte de colección Eh... Un inventario más que nada Y ahí van a poder ver Todas las tarjetitas, ¿no? Ahí está una de Juste Belmond Para obtener la de Juste Belmond Tuve ganarle a... Richter Belmond Que ya es un personaje Jugable en el Smash En el Smash Ultimate No sé en realidad desde cuándo Pero ya aquí lo es Entonces este... El piso se hacía lava Era bastante difícil Ganarle Pero al final así pudimos Tuvimos suerte Y listo Fue que la de 2-0 le gané Y no este... Pequeño gameplay que he hecho aquí No, perdí una sola vez En una pelea contra Ken Que también es un personaje Escogible No lo sabía No lo recordaba la verdad Y esta chica que sale en Wii Fit Esos ejercicios de Wii ¿Se acuerdan? Había una máquina que hacían ejercicios Un juego en el que hacían ejercicios con la Wii Porque... Salía Ken primero Después la van a ver dentro de poco Creo que es lo que soy Y... De la nada salen enemigos este Como que sorpresa Que también otro modo de juego O sea, me agarraron como que tercio y me mataron Pero después a la siguiente le gané Este... Esa... Entrenadora de Wii Tiene un ataque con una Genkidama Que baja bastante Eh... Fue más que nada eso Con lo que me ganó Jack Levin Ahí está ese es Jack Levin es este Ken Hace el espíritu de Jack Levin Pero... El personaje que pelea es que... King Monsters Yo también me di cuenta de algo que yo no sabía Que este... Ah... Hay movimientos especiales, no? No se como usarlos, pero bueno Si bien, a él le va a ser el patán No se coge Que ese... Ese es el Shinryoke El dragón de fuego Desde ahí salen las... Las Wii Fit, no? Que me agarraron por sorpresa Parecen tontitas, o sea A veces no bajan nada A veces que están así súper indefensas Y que eso te destrozan, miren Nada que decir de Ken, no? Que no es que... Estoy en todos los movimientos de Street Fighter A mí esto sí me parece un poquito de escabiado, no? Hacer pedir a Ken con... Con Mario, por ejemplo No vale pues... La experiencia es de Ken, no? La verdad sea... Agarrase a guamazos Agarrase a golpes Pero bueno Parece que Los creadores del juego pensaron que era una buena idea meterla Ahí está Ahí comienza la de Black Por ejemplo eso Baja un montón ¿De dónde saben que? Una entrenadora de Wii Fit puede hacer eso? O sea La vida Pero bueno Le han dado ese poder Estoy comiendo unas almendras porque... Me da un poquito de hambre Estoy en las previas del almuerzo Grabando esto Fácil lo subo hoy en el mismo en la tarde o mañana en la tarde Pero desde que lo ven lo ven Por ejemplo ahí me ganaron Una pena Puedes hacer roganchas cuantas veces quieras Como en todos los Smash Y ahí lo corté y lo puse cuando ya gané Porque es lo mismo que nada A mi me pelea Pero yo no me agarran en... No me agarran de imprevisto Faltan dos Lo demás es Mega Man Bueno... Ahí está Falgón Pero yo completo todos para obtener todos los espíritus Ahí está Mega Man Es Mighty Gazelle El espíritu pero el personaje es Mega Man Mega Man es facilísimo Salta poco Tiene poco poder de ataque y solo dispara Y ahí se van a dar cuenta como le ganan Pero este stage, este escenario Es para no poder bajar el piso No está electrocutado, no está electrificado Me quedo parado ahí Y le pego Sube, sube Ellos si pueden caminar, yo no Y le pego Sube, sube Sube, sube Y le pego Chao Upa eh Listo Mega Man Van comido Son pocos los enemigos que me han dado problemas la verdad Lo hacemos como les digo que es porque está innormal pero... Igual pues no No es como que debe haber alguna Un modo de extra hardcore o hardcore Lo veremos después Fácil pasándola toda sale Pero se ve largo el juego No se en realidad cuantas horas son Si alguien lo sabe Dejalo en los comentarios por favor Algunos de ustedes deben haberlo visto Deben entender amigos que lo tengan Normalmente un Smash No tiene modo historia No lo se la verdad Este Falcon también fue bastante fácil Porque Falcon no tiene mucho salto Así que es simple ganarle No es aéreo Pero tiene el Falcon Punch Que es de temer Si te lo da bien Te gana Yo jugaba con Falcon cuando jugaba en 64 también Yo jugaba con tres personajes ¿No? Falcon Y muy muy rara vez jugaba con el mismo este Bowser Perdón Bowser no Este Donkey Kong Pero era más que nada por trolear a la genia Hay que trolear con su agarre Chao Listo Cuando sale ese anuncio Es porque se Está sosteniendo el personaje Si no No Ya esta Entonces ahí este El mismo terreno El mismo tablero Podríamos decirle así Va cambiando a medida Que vas sosteniendo personajes A medida que vas haciendo Los retos ¿No? Está bonito Está bien interactivo Bien desarrolladito Siempre Nintendo con los detalles Así que no hay nada que cuestionarle ¿No? Automaze Ahí dejo de pelear Y me pongo a revisar Por ejemplo ahí tengo Este es el menú Y ahí está la gestión De habilidades Como les digo Es un tablerito En el que ustedes En función a las esferitas de habilidades Que son las que están en la Parte superior derecha Van obteniendo este Si tienen el número necesario Upgrades en su estatus ¿No? Puede tener más ataque Más defensa Todo lo que está Hacia la Derecha Es este Contra los objetos Y el escenario ¿No? Y todo lo que está hacia la izquierda Es más del personaje Ahí me puse a subir a lo loco Porque no le he subido nada hace mucho Y ya pues ahí lo dejé Eso lo ves en habilidades En formación puedes ver luchador y espíritus Y van a ver lo del luchador Que es el que tengo Kirby Y si presiono B Puedo ver todos los que he tenido hasta ahora Ahí está Mario, Yoshi, Kirby, Pikachu Falcón, Jiggly, Peach, Bowser, Shake, Lucario Y el espadachín que no hay líneas Entonces este Son muchos más Pero a medida que vamos avanzando en el juego Vamos liberando a todos Porque empecé desde cero Y ahí está la gestión de espíritus Los espíritus son esas tarjetitas que les digo Entonces puedo yo Yo puedo equipármelos Un espíritu principal y un espíritu secundario Entonces ahí tengo todas Por ejemplo esa es la de Justo Belmond Me parece muy muy genial Los diseños que han hecho para este juego No sé como que se dan la de Richter También la de Richter La de Simon Lyon Miren, está muy muy bacán Gira Cross Hay de todas las franquicias de Nintendo Tarjetas Entonces este Lo hace muy muy atractivo Y está el Gigahouser Que fue el que me dio bastantes problemas de vencerlo Creo que es Boss Fall en otro juego No lo sé la verdad Pero me quedo con la de Justo Muy muy bien diseñado Y encima ese juego me trae muy buenos recuerdos Fue primero que va a ser para el canal Elegir set significa este Colocarte un espíritu principal Y uno no Bueno, creo que eso es todo Si, eso es todo Listo, gracias por verlo Cuídate mucho Adiós Chau Chau